Buenas tardes, yo soy la doctora Francisca Morales, soy becada de obstetricia y ginecología de la Universidad de Chile y les voy a contar un poco sobre la fisiología del líquido amniótico. A modo de generalidades, el líquido amniótico corresponde a aquel que rodea el feto y que cumple funciones como la protección contra el trauma, protección de la compresión de cordón, propiedades antibacterianas y por ende protección de contrainfecciones, corresponde a un reservorio de nutrientes, de espacio y factores de crecimiento que permiten el desarrollo fetal adecuado y el desarrollo de sistemas como el pulmonar, el músculo esclético y gastrointestinal. Respecto a la formación del líquido amniótico, la cabella amniótica aparece en la parte dorsal del macizo celular interno alrededor de la segunda semana. Como se ve en la imagen, se va formando esta cabella amniótica, pero no se tiene claridad respecto al origen del líquido amniótico en el primer trimestre. Más bien, hay una teoría que lo plantea como que la membrana coreoamniótica sería un filtro, permitiendo entonces que el líquido amniótico sea un trasudado de plasma materno. Sin embargo, hay algunas cosas que pueden poner en duda esta teoría que son principalmente que los niveles de sodio, potasio y bicarbonato son mayores que en el plasma materno y que los niveles de cloro, urea, bilirruina, proteínas, glucosa, calcio y fosfato son menores que en el plasma. En el segundo trimestre, el principal origen es fetal. Ya esta información se conoce, hay evidencia al respecto y si uno evalúa el promedio del líquido amniótico en base a las semanas, vemos que el volumen máximo se logra alrededor de las 32, 34 semanas, siendo entre 700 y 900 la máxima. Y que luego hay una disminución hacia el término del embarazo. Ahora, ¿cómo se mantiene este volumen de líquido amniótico? El volumen se mantiene a través de un balance, un equilibrio entre producción de líquido amniótico y reabsorción de líquido amniótico. En la producción, los principales componentes son la orina fetal y la secreción pulmonar. También se ha descrito, aunque con poca participación, las secreciones orales y nasales fetales. Y en cuanto a la reabsorción del líquido amniótico, tenemos el flujo intramembrana que tiene que ver con traspaso de solutos y agua entre el plasma fetal y el líquido amniótico y la deglución fetal. Además del flujo transmembrana que se ha descrito con un pequeño porcentaje de participación. Y este tiene que ver con el traspaso de agua y solutos entre la madre y el feto. Entonces, como mencioné anteriormente, vemos en este gráfico los volúmenes, cómo van progresando y aumentando a lo largo del embarazo, alcanzando su máximo entre las 30 a 34 semanas. Y luego disminuye, llegando a un nivel mínimo, digamos, al término de entre 400 y 500. Ahora, respecto a la producción del líquido amniótico, como mencioné anteriormente, los principales componentes son la orina fetal y el líquido pulmonar. Entonces, la orina fetal es la fuente primaria de producción que entra a la cavidad amniótica por primera vez entre las 8 y las 11 semanas, teniendo tasas de aumento de volumen, por ejemplo, a las 25 semanas, de 110 ml kilo cada 24 horas, teniendo como máximo una tasa de producción de 700 a 900 ml al día. Es mayormente isotónica, pero luego de la semana 20 se torna más hipotónica. Y el flujo sanguíneo fetal renal y la filtración glomerular, que son de las cuales dependen justamente la producción de orina fetal, pueden variar por factores como el factor natriurético atrial, cuando hay, por ejemplo, sobrecarga cardíaca o como insuficiencia cardíaca propiamente tal, esto claramente va a participar. La angiotensina 2 también, la aldosterona y las prostaglandinas. Entonces, a raíz de lo mismo, cuando tenemos falla cardíaca, como en casos de anemia fetal, taquicardia supraventricular o síndrome de transfusión fetofetal, podemos ver un aumento de la orina fetal. Mientras que cuando hay insuficiencia placentaria, por ende disminución de la tasa de filtración glomerular, como en las preeclampsias o en las restricciones de crecimiento, vamos a ver una disminución de la orina fetal. Y respecto al líquido pulmonar, se estima que hay una secreción de 300 a 400 ml día al término del embarazo y el exceso de líquido es eliminado por la tráquea durante la respiración fetal. Este disminuye durante el trabajo de parto, lo cual justamente facilita que el recién nacido, o sea, el feto que está por nacer, pueda lograr la transición a la respiración. Y eso es mediante la acción de vasopresina y catecolaminas, que justamente disminuyen la producción de líquido, aumentan, perdón, modifican el gradiente coloidosmótico y eso permite la reabsorción del líquido a través del epitelio pulmonar y por ende el vaciamiento de los alveolos y así, una vez nacido, se puede producir la respiración fetal. Pero en la cabida, en la vida fetal, digamos, intrauterina, su función principal justamente es mantener la expansión pulmonar. No se han descrito situaciones de aumento de la producción de líquido pulmonar. Respecto a la reabsorción del líquido amniótico, tenemos los principales componentes que son la deglución fetal y el paso intramembral. La deglución fetal está demostrada desde la semana 18, sin embargo, esta es de forma incoordinada hasta alrededor del tercer trimestre. Se han hecho estudios en ovinos donde se ha visto que la deglución es de aproximadamente un 20 o un 25% de su peso, que en el caso de un feto claramente eso es insuficiente para deglutir todo el volumen del líquido amniótico. La deglución fetal aumenta hacia el término y post término del embarazo y disminuye en casos de alteraciones del sistema nervioso central, donde no va a haber regulación de la función deglutoria, atresias esofágicas o atresia duodenal. Y respecto al paso intramembrana, que es el intercambio de agua y solutos entre el líquido amniótico y la sangre fetal, esta ocurre mediante vasos sanguíneos microscópicos en la superficie fetal de la placenta. Hay pequeñas contribuciones a través del cordón umbilical y la piel fetal. ¿Y qué cosas alteran esta vía? La osmularía, levemente menor que la sangre fetal, pero que aumenta hacia el término. El sodio o la concentración de sodio, que también es menor que la sangre fetal. Y el cloro, que es mayor en el líquido pulmonar. Y eso justamente es lo que permite este paso intramembrana. Ahora, habiendo visto cómo se produce y justamente comentándoles que el volumen del líquido amniótico se mantiene mediante el equilibrio de la producción y la reabsorción, hay situaciones en las cuales hay alteraciones del líquido amniótico. Y las dos principales alteraciones del líquido amniótico son el polidramnios y el oligodramnios. También existe el anidramnios, que como su nombre lo dice, es la falta total de líquido amniótico, pero principalmente en el día a día uno se enfrenta más a estas dos entidades. Entonces, ¿cómo se definen? Se definen en base a la medida, a la cuantificación de líquido amniótico presente, ¿ya? Entonces, el polidramnios se define como un bolsillo vertical mayor, mayor a 8 centímetros, o un índice de líquido amniótico mayor a 24 centímetros. Y el oligodramnios se define como un bolsillo vertical mayor, o sea, perdón, mayor, menor a 1 centímetro, o índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros. La forma correcta de medición del bolsillo vertical mayor es buscar con el transductor paralelo al suelo o perpendicular a la superficie a la superficie materna. Y uno busca justamente un bolsillo de líquido amniótico que no tenga partes fetales ni cordón umbilical. Y se traza una línea recta, perpendicular, que nos da la medida en centímetros. Entonces, ¿qué condiciones se asocian a polidramnios? La principal causa de polidramnios es idiopática. Otras son alteraciones estructurales fetales que le impiden la deglución, como obstrucción gastrointestinal, que es, como mencioné anteriormente, las atresias, esofágica, duodenal. También la hernia diafragmática congénita, alguna masa torácica cervical, o alguna alteración cráneo-facial, como la biopalatina, un tumor facial, o una micrognática. También algunas alteraciones neuromusculares que impiden la deglución, como una distrofia miotónica o anencefalia. Y también algunos síndromes genéticos, trisomías, Prader-Willi, etc. Si continuamos, también hay algunas situaciones donde hay débito cardíaco o gasto cardíaco aumentado, como las situaciones de taquicardia supraventricular, la anemia severa, ya sea por la inmunización, por citomegalovirus, parvovirus, alteraciones placentarias o fetales, principalmente que tengan que ver con masas o chance arteriovenoso, el síndrome de transfusión feto-fetal, la diabetes, macrosomía o ya un hidrobs fetal. ¿Ya? Como causas de oligodiramios, principalmente se agrupan en cuanto a si son maternas placentarias o fetales. Las maternas suelen ser condiciones obstétricas o médicas asociadas a un flujo útero-placentario deficiente, como preeclampsia, restricción de crecimiento, o sea, perdón, hipertensión crónica, alteraciones del colágeno, nefropatía, algunos medicamentos, como mencioné anteriormente, los inhibidores de angiotensina, inhibidores de sintetas de prostaglandina, respecto a la placenta, el desprendimiento o el síndrome de transfusión feto-fetal, o trombosis también, que van a disminuir el flujo y por ende la filtración glomerular y la orina fetal. Después, desde el punto de vista fetal, claramente las anomalías cromosómicas, la restricción de crecimiento, los embarazos post-términos, que ya mencioné que justamente había una caída de la producción, y también hay causas idiopáticas. Muchas gracias. Gracias.